En la iglesia San Ignacio de Loyola, el lugar donde 190 años atrás se inauguró en la Universidad de Buenos Aires, la institución festejó un nuevo aniversario con la presencia del rector Rubén Eliub y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Ciglioni. Esta educación pública al alcance de todos, que comenzó con la reforma de 1918, que continuó con el decreto de Juan Perón de supresión de los aranceles universitarios, que siguió con este fenomenal periodo del 2013 en adelante, como es un logro de la sociedad en su conjunto, lo celebramos y la verdad que estamos muy contentos. Hoy, aparte, egresado y docente de la UBA, es el compromiso de una universidad que no puede... Puede ser autónoma a cualquier cosa, algo de esto voy a decir hoy, pero nunca puede ser autónoma de los destinos del pueblo, que es quien la sostiene. Poder tratar o revivir 190 años atrás, lo que pasó, es muy emocionante. Y creo que la idea, yo no sabía, no estaba muy al tanto de lo que iba a pasar, fue medio una sorpresa para todos, aún para mí, y poder plasmar esta mezcla entre lo que pasó hace 190 años y la actualidad, fue una cosa muy linda y muy emocionante. Realmente espero que pasarán los años y esperemos cuando alguien nos recuerde, nos recuerde bien y que realmente fuimos un factor de cambio en la universidad, fundamentalmente nuestra sociedad nos recuerde, que es para la que nos debemos, con la que estamos comprometidos. Los gobiernos pasan, la sociedad siempre queda, así que estamos para nuestra sociedad, así que para ellos trabajamos. Yo creo que es un hecho sumamente importante en los agroes de la patria, que se ha construido esta nueva universidad, que se sumaba a la Universidad de Córdoba, que está en víspera de cumplir 400 años. Creo que realmente es parte de la historia argentina y que hay que reconocerla como uno de los pilares fundamentales en la construcción del saber argentino. Creo que la Universidad de Buenos Aires, a través del tiempo, tiene un reconocimiento no solo nacional, sino también internacional, donde han formado a muchos académicos, científicos, humanistas. Y creo que, bueno, estar aquí, poder compartir todo ese caminar. No olvidemos que la Universidad de Buenos Aires también ha generado varios premios Nobel en las distintas disciplinas. Y esto es un reconocimiento muy grande para el país, para la universidad y para el mundo. Realmente ha sido un acto muy emotivo, donde quedó plasmada una historia de 190 años, de una universidad histórica, donde las vicisitudes de la vida la han golpeado, y sobre todo en la última dictadura militar, donde siempre fue la víctima propicia el estudiantado, opositor, contestatario y rebelde, para conseguir un país mejor.